Yo voy a presentar a mi próxima presentadora. Voy a presentar a Natalia Sauchuk. Y bueno, ella nos trae una presentación que se llama Technical Aspects and Tools for Net Neutrality. Y bueno, Natalia tiene una licenciatura y una maestría en la Ingeniería Informática en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Trabaja como asesora técnica del Comité Directivo de Internet de Brasil. Y es profesora también de Gobernanza de Internet en la Universidad Anembi Morumbi. Y profesora de curso de especialización en el Centro Universitario Senac. Y bueno, actualmente también forma parte del Comité de Programa de LAC. Así que bueno, adelante Natalia. Muchas gracias Jorge. Yo voy a intentar hablar un poquito sobre este asunto, esta temática que es un poco controvertida, que es la neutralidad de la red. Es, la verdad, aquí una investigación personal que yo hago en ese asunto, en esa temática. Y voy a traer algunas cosas que yo descubrí durante mi investigación. Sobre aspectos técnicos y algunas herramientas para neutralidad de la red. ¿Qué es la neutralidad de la red? Imagino que muchos de ustedes conocen esa temática, un poco, por lo menos. Pero hablando de una forma muy rápida sobre qué es la definición. Neutralidad de la red es cuando usted trata todos los paquetes de datos de forma igualitaria en su red. y por qué se tiene ese concepto que fue acuñado por un investigador americano que se llama Timbu. Porque había una necesidad de las cuestiones de acuño económico, principalmente. Y también de que haga cuestiones para que las plataformas puedan competir de una forma más igualitaria. Hay, claro, muchas legislaciones en todo el mundo que protegen de alguna forma la neutralidad de la red. Y también en Brasil hay una regulación como hace cinco años que está encima de esta temática. Europa también y otros países de América Latina. Pero es, como dice, una temática muy controvertida porque hay muchos intereses diferentes. Como, por ejemplo, algunas de ustedes son ISPs y tienen, por ejemplo, intereses de ganar más dinero con sus redes, que es totalmente normal. Pero hay también, por otro lado, la cuestión de la competición de las plataformas, que también es un otro problema que las regulaciones de neutralidad de la red intentan resolver de alguna forma en todo el mundo. Y claro que hay más cosas cuando hablamos de 5G, que es otra temática que no voy a hablar por acá, en esa presentación que es muy corta, pero también va a influenciar esa cuestión de cómo se tratan los paquetes de datos dentro de una red. Hay como tres formas que nosotros podemos discriminar los paquetes. Y para ustedes deben ser muy tranquilos eso que es, por ejemplo, cuando hacemos un bloqueo totalmente de una aplicación para, por motivos de competitividad o otra cosa, y algún contenido, a veces también puede involucrar alguna cuestión de libertad de expresión y otras cosas. También podemos reducir la velocidad de alguna aplicación en relación a otra, que puede, por algún motivo, o también poner un precio, un valor diferente para acceso a contenidos diferentes en la camada de la infraestructura. Como, por ejemplo, zero rating, que es una práctica que algunos países también dicen que viola la neutralidad de la red. Por fin, vamos a pasar. ¿Por qué que yo hice esa investigación? Porque una problemática que nosotros observamos en Brasil es que nosotros tenemos la regulación, la legislación, pero no tenemos cómo hacer enforcement. ¿Cómo vamos a verificar que la ley está siendo cumplida y todo eso? Es una cosa que es muy difícil hacer eso en la práctica. Y una cosa que, por ejemplo, en Europa se está haciendo en ese momento, es intentar hacer herramientas o estudiar cosas de la red que puedan ayudar a hacer enforcement de la neutralidad de la red por las agencias nacionales de Europa. Entonces, yo empecé a intentar entender un poco de todo eso, como que se está pensando, y encontré en la literatura muchas diferentes, muchas no, algunas, porque no son tantos que están involucrados en ese tipo de investigación, que ya conocemos muchas métricas que son usadas normalmente para las redes, como, por ejemplo, throughput, RTT, latencia y todo eso. Y yo percibí una cosa que percibí con mis investigaciones, es que como la neutralidad de la red no es apenas una cuestión técnica, pero también económica y de otros ámbitos todos, que no es posible solamente usar una o dos métricas y ya está todo listo. No, es necesario que usted pueda conocer la red un poco más profundamente y que también se estudie diferentes protocolos para hacer como comparaciones entre protocolos distintos para que usted pueda tener alguna idea de lo que ocurre en la red. Por ejemplo, aquí, yo estoy solo como ejemplificando cuatro herramientas que yo probé en la práctica, Neubotec, Las Notes, etc., que están siendo usadas para intentar ayudar a los reguladores a hacer enforcement de la neutralidad de la red. Y, claro, que todas esas herramientas tienen, como puedo decir, algunas cuestiones, como por ejemplo, no es posible siempre con una apenas herramienta decir que en un determinado momento, o sea, yo hago una medición de, por ejemplo, throughput y protocolo TCP. No es posible siempre decirse, una vez que yo hago eso, que, por ejemplo, si hay un número determinado en milisegundos, que eso tiene que ver con neutralidad de la red. A veces puede ser una congestión de la red momentánea y por eso que tú tienes un número que no es favorable para la medición de determinados protocolos o determinadas aplicaciones. Un caso que era muy usual y a veces aún es usual es que se haga algún tipo de traffic shaping, por ejemplo, en aplicaciones de torrent, que usan protocolo torrent. Ni siempre es el caso de neutralidad de la red. A veces es porque hay una congestión de red que tiene que hacer una cuestión de tráfico de red. Esa, por ejemplo, esas herramientas que yo probé aquí, yo voy a pasar un poco rápido, yo percebí que hay cuestiones, por ejemplo, de acuracia y que muchas agencias están como se basando en esos tipos de herramientas, pero no es posible solo con herramientas decir si la neutralidad o no está siendo violada de alguna forma. Por eso que yo decidí hacer esa presentación también para llamar un poco nuestra comunidad técnica para se poner en esas discusiones sobre las cuestiones, porque la legislación ya existe. Nosotros también tenemos que apoyar de alguna forma o a veces también hacer que las agencias entiendan su papel, como que es posible o que no es posible hacer en las redes. Lo importante es que no siempre cuando usted hace alguna medida de gestión de redes, eso tiene que ver con la parte de competición, que usted está queriendo hacer un favorecimiento de uno en detrimento de otro por cuestiones económicas, que a veces es necesario para mantener resiliencia de la red. Para finalizar, yo no voy, después si quieren pueden ver todo. Entonces, como yo había dicho, esas herramientas no es posible decir si hay una violación de neutralidad de la red o no, dependiendo de las varias legislaciones que nosotros tenemos en diferentes países. Una problemática que yo observé mucho en las herramientas de medidas de neutralidad de la red es que ellas usan mediciones activas, que es una cosa no muy confiable. Es confiable, pero no es tan interesante, sería más interesante si podría existir herramientas que usaban mediciones pasivas también, pero no hay muchas que usan ese abordaje. Por fin, como yo había dicho, ese año BEREC, que es la parte de regulación de telecomunicaciones en Europa, está como para poner en uso una herramienta con fines de la mesuración de neutralidad de la red, para que sus agencias nacionales puedan hacer enforcement de esta legislación, porque no, como yo dije, no hay como hoy hacer enforcement, porque no hay maneras o formas de verificar de facto que eso no está ocurriendo. Entonces, no hay por qué, a veces, tener una regulación si usted no puede saber si está funcionando o no. Entonces, yo me quedo por acá, si alguien tiene alguna pregunta. Fue un poco rápido, pero como 15 minutos es eso. Sí, muchas gracias a Natalia. Este es un tema que, o sea, lo tenemos implícito en muchas discusiones, pero es una de las pocas veces que tenemos un trabajo que lo aborda directamente con algunas herramientas para darnos una mejor información. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Lo entendieron todos? ¿Está bien todo? Ok. Entonces, bueno, si no hay preguntas, yo le agradezco nuevamente a Natalia por su presentación. Un aplauso para ella. Gracias.